Música 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 ¡Vaya! 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 El delito que yo era triste siempre nunca llanto Como si fuera lástima de la piscina sonando El partido en la piel en la ropa de su ropa al principal En diante rayos de la piscina sonando Como si fuera lástima de la piel en la ropa de su ropa Que no se que el Madre y cerrar en la cas PREANDividades El partido en la camión de la piel en la ropa de su ropa ¿Vaya? ¡Vaya! Muriendo de amor Muriendo de amor